Sindicato da la espalda a Petro y no quiere que se apropie de Tarima el primero de mayo. El presidente había pedido hablar en Tarima durante las manifestaciones del Día del Trabajador, pero un representante sindical no estuvo de acuerdo. Les solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la Plaza de Bolívar, iré como antes caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral. El mensaje es del presidente Gustavo Petro, quien a través de la red social X pidió pista para estar en las marchas del primero de mayo, lo cual no cayó para nada bien en una parte de los sindicatos. El mensaje de Petro no fue bien recibido en el entendido de que se produjo un día antes de las movilizaciones del fin de semana, que congregaron cientos de miles de personas en las calles rechazando, entre otras cosas, sus reformas, lo que da a pensar que utilizaría el primero de mayo para defenderlas. Para algunos, Petro, quien dijo que las marchas del 21 de abril fueron débiles, quiere aprovechar las marchas del día del trabajador y de cierta forma hacer las suyas. Por su mensaje en X, el jefe de estado parece haberlo confirmado. Será un día para que todos y todos los trabajadores de la salud salgan por su estabilidad laboral a punto de conseguirse, por el derecho a pensionarse, por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular. El hecho provocó un mal sabor de boca, por ejemplo, en un sector de la Confederación General del Trabajo . Es muy claro ese sentido. Desde que el presidente de la República llegó, siempre ha tenido esa intención. En el primer año, el gobierno lo hizo. En este segundo año, también está invitando y convocando a los trabajadores. Y que adicionalmente, se le dé tarima para emitir Luis Cruz. Dijo al colombiano, aliado del pulso, Jorge Iván Díaz Vélez, vicepresidente de la CGT Nacional y secretario general de la CGT Antioch. Para el vocero, la actitud de Petro es profundamente rechazable e inaceptable, porque nunca antes un presidente de la República se había apropiado del 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Es claro que va a estar ahí, pero desde la CGT oficial, autónoma e independiente no estamos de acuerdo en que el presidente esté en el Día del Trabajador, planteando convocatorias para hacer parte. Continuó. Por otro lado de la CGT, que lidera Percy Oyola, manifestó por su parte su respaldo a Petro. La clase trabajadora lleva décadas luchando por estas reformas, por salud pública y equitativa, por pensión y por trabajo digno. Lo esperamos para marchar al lado de los trabajadores y trabajadoras. De igual manera, la Central Unitaria de Trabajadores CUT indicó que traslirá al presidente el 1 de mayo para apoyarlo en su iniciativa por las reformas sociales.